Lo que debes soñar llegando a un lugar vacío Siento de momentos ríos y se verá Siempre relajando el cielo y el cielo brilla Siento de momentos ríos y se verá Siempre relajando el cielo y el cielo brilla Siento de momentos ríos y se verá Siempre relajando el cielo brilla ¡Suscríbete al canal!